en este vídeo vamos a ver cómo podemos insertar un vídeo de youtube en nuestro espacio personal docente en nuestra casa para ello lo primero que vamos a hacer será seleccionar el vídeo que queremos insertar podemos elegir pues este de aquí un lead up que han grabado en el cole las esperanzas tenemos aquí vamos un poco más hacia abajo y tenemos aquí el enlace compartir el enlace compartir en lo primero que nos da sería si nosotros queremos compartir convertir un texto a una imagen en un enlace a este a este vídeo pero nosotros lo que queremos es insertar para que se pueda reproducir directamente sin salir de nuestro blog para ello tendríamos que hacer clic en insertar y aquí tenemos tenemos el código que necesitamos para hacerlo si hacemos clic en mostrar más vemos que aparte de la vista previa de cómo quedará en nuestro blog vemos que podemos configurar lo podemos seleccionar el tamaño por si nos interesa cambiarlo yo creo que por el ancho de nuestra casa podríamos elegir el primero de ellos 560 por 315 y luego nos aseguramos que tenemos deshabilitada esta esta casilla que es la que indica que se muestren una vez terminado el vídeo que se muestren sugerencias como nunca sabemos lo que nos va a mostrar yo prefiero eliminar esta esta casilla y es lo que os aconsejo vale una vez ya lo tenemos configurado como queremos copiamos este código y ya nos podemos ir a nuestra casa nos validamos y accedemos a nuestra cuenta y lo primero que vamos a hacer será pues crear el contenido con el vídeo insertado hacemos clic en enlace contenidos y vamos a añadir uno nuevo de tipo contenido libre aquí podríamos poner por ejemplo se buscan valientes como título de nuestro contenido hacemos clic en guardar y continuar siguiente paso sería ya poner el contenido que nosotros queremos bueno pues como lo que queremos insertar es un código html haremos clic en fuente html eliminamos el resto si no nos interesa el resto de contenidos y pegamos lo que nos habíamos copiado así que vamos a ver como quedará volvemos a hacer clic en fuente html y aquí tenemos el resultado si hacemos clic aquí y ahora le podemos decir por ejemplo pues que lo centre una vez que ya lo tengo como quiero pues simplemente le podría dar guardar y aprobar porque ya no ya no queremos hacer nada más guardamos y aprobamos una vez creado vamos a comprobar su visibilidad vemos que no es público con lo cual tenemos que cambiarlo como tenemos que acceder a un botón que ahora no está visible nos vamos al final de la página y con la barra de desplazamiento podemos hacer visible ya podemos acceder a los botones que necesitamos se buscan valientes acciones hacer público ahora ya comprobamos que tiene la visibilidad pública con lo cual podrá ser visto por cualquier usuario de nuestro de nuestro blog una vez ya tenemos creado el contenido vamos a decidir donde lo queremos insertar vamos a irnos a la sección o página donde la queremos queremos que se vea por ejemplo a nuestra casa tipos de vídeo aquí vemos que tenemos ya un vídeo alojado directamente en nuestra casa y un vídeo que ya lo tenemos insertado desde youtube vamos a crear aquí un nuevo un nuevo por el contenido para insertar el que el que acabamos de generar vamos a menú añadimos una aplicación una aplicación en la categoría accesor de contenidos la aplicación que vamos a utilizar es la primera contenido aunque si quisiéramos poner más de un contenido dentro o más de un vídeo en este caso dentro de un mismo porlet tendremos que utilizar publicador de contenidos vamos a por este que es el que queremos utilizar ahora añadimos y vemos que ya lo tenemos aquí como no queremos añadir ningún más esto ya lo puedo cerrar ahora simplemente tengo que seleccionar el contenido que puedo que quiero que se muestre pues por ejemplo podríamos ir por aquí seleccionar el contenido hacemos clic buscamos el que acabamos de crear que como es el último que hemos creado aparecerá primero de la lista y lo seleccionamos vemos que ya lo tenemos con un tic antes del identificador con lo cual ya podemos volver a la página índice aquí vemos el vídeo que acabamos de insertar si queremos ver como lo como lo vería un visitante de nuestro blog simplemente pues podemos salir y acceder de nuevo a nuestro blog buscamos la sección en la que acabamos que insertar el vídeo y aquí tenemos el vídeo el resultado final que si queremos siempre podemos pues ponerlo a pantalla completa o ir directamente a YouTube bueno este es un vídeo de Román Carciller profesor de informática chao chao Gracias por ver el video.